día de visita de construcción en la 151 de la broadway con el señor juan carlos girón saludos saludos observando cómo va la construcción y hoy pues venimos con flow de sneakers a la construcción no hagan eso en casa venimos hoy sport porque estamos es viernes social y está lluvioso y mirando todo estos dos condominios van a venir al mercado pronto en wayfield massachusetts ya ustedes saben tremendo tremendo master ático catedral bueno tenemos cissor bien buena altura todo bien juan carlos van a venir al mercado cuando abril 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 con el mercado caliente eso empiecen a poner las ofertas desde ahora para que no se lo vaya a perder dos ya te sabes